Bienvenidos a Motomundi TV, vamos a presentar la marca Just One, conocida a nivel mundial con su modelo J34 doble propósito, disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl La marca Just One quizás les suene a muchos, claro que sí, hace muy poco se corrió el rally de Dakar y muchos pilotos escogen esta marca, no es por nada que el campeón mundial de rally cross country, me refiero con esto a Pablo Quintanilla, ocupa esta marca, lo pueden chequear a través de la red. El modelo J34 es un casco construido en policarbonato de alta resistencia, en las entradas de aire podemos comentar que posee dos entradas en la parte inferior, en la parte del mentón, que son abiertas, eso quiere decir que no son regulables, pero en la parte superior sí posee dos entradas laterales regulables, eso está muy cerca de la frente, un poco más arriba del visor. Por lo general las tomas de aire en muchos cascos se encuentran acá en la calota, bueno acá lo hacen un poco más sencillo quizás para accionar, en la parte de la frente. De salidas, para evacuar el aire que circula en la calota del casco posee dos salidas superiores y dos salidas inferiores, esto es muy importante para evacuar el calor que se provoca dentro del casco. Vemos algunos materiales de seguridad en la parte interna, posee estas tiras, los straps de emergencia en caso de accidente, ya todo el mundo sabe, es necesario antes de retirar el casco al accidentado, bueno, retirar los acolchados para que el casco lo podamos retirar de manera mucho más fácil sin ocasionar un daño mayor. Sistema de ajuste, el clásico sistema de doble anillo, doble D, el más seguro y el que exige la FIM en todas sus competencias, como MotoGP, como Rally Dakar. Acolchados totalmente removibles para realizar una adecuada mantención, el visor amplio rango de visión con tratamiento antirrayas. Otra característica que hay que destacar por supuesto es el visor interno retráctil, visor ahumado, y la ventaja de este visor es que se acciona a un costado, en la parte inferior. Ventaja digo, ¿por qué? Porque no está intervenido el EPS, no se interviene, no se perfora el casco en la parte superior, lo cual provoca obviamente mayor ruido a altas velocidades. Acá la acción está en la parte inferior, pueden ver lente retráctil, lo cual se agradece mucho al momento de circular ya en el atardecer cuando tenemos el sol de frente. El precio es lo mejor de este casco, hay que destacarlo, 99.900 pesos en este diseño con gráficas de color amarillo flúor. Por seguridad, yo lo recomiendo. Ahora si gusta de color en mate, bueno, se encuentra también disponible en ese color mate. Normativas S2205 para este modelo J34, normativa europea, la marca Just One proviene justamente de Europa. Ya lo saben entonces, tenemos un casco a un excelente precio con norma europea 2205, con lente visor oscuro retráctil interno, con construcción de policarbonato de alto impacto. El casco, ¿dónde lo obtienes? En toda nuestra red de sucursales Motomundi, a través de nuestra página web www.motomundi.cl, en Argentina y nuestros vecinos en www.motomundi.com. Cualquier duda consulta a través de redes sociales o acá abajo en comentarios. Mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review. Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review.